¿Qué tal amigos de Taller Online? Les traigo un libro muy interesante. El libro está en chino, como podrán observar, y tiene acá una traducción que a mi manera de entender es una parte en francés y otra en inglés. Sería algo así como curso de dibujo de la Academia de la Universidad de Arte. No sé si es una traducción correcta, pero así es como está presentado el libro. Y vamos a ver que se trata de la obra de dibujo de Sao Ming Wu. Es un artista chino, que está establecido en Estados Unidos desde ya hace unos cuantos años. Y vamos a ver lo que hace. Todo el libro está en chino. La verdad que ese es el poco texto que tiene. Lo demás son todas imágenes. Acá está Sao Ming en sus talleres. Y vamos a ver la obra de Sao Ming, que tiene una visión bastante clásica. Si bien hay una gestualidad y una impronta moderna, pero en sí estamos hablando de una obra muy academicista. Todos los dibujos que vamos a ver mayormente son en carbonilla sobre papel. Es interesante ver cómo Sao Ming lo que hace es un boceto rápido, lineal, y después empieza a aplicar las bases de valor. Como todo artista chino aprende el arte occidental de la escuela rusa. Hay claramente una influencia del academicismo ruso en la obra de Sao Ming. Y podemos ver que reserva el papel limpio en muchas opciones. Y en otros casos, levanta con goma de miga de pan para establecer los brillos. El boceto de base que hace es muy gestual, pero también es muy preciso. Luego va poniendo las bases de valores altos bien difuminadas. Los valores altos son lo primero que pone, bien difuminados. Y de ahí va agregando los valores medios, también un poco difuminados. Y los valores bajos ya más intensos y más cortantes. Yo lo vi trabajar. Trabaja con la mano, también para difuminar. Usa papeles, trapos e incluso pinceles. Es muy preciso el dibujo que hace y también la descripción del volumen por el modelado. Es bastante, bastante precisa. Se preocupa mucho en la distribución del material. El boceto parece suelto y fresco, pero en realidad las proporciones y la definición de los volúmenes a través de los valores es precisa. Y es quizás lo que más se detiene, por lo que más se preocupa a la hora de hacer. Sao Ming Wu tiene su canal de YouTube. También lo pueden buscar. Y van a ver algunos de los videos donde muestra cómo hace estos dibujos. Si bien hay una impronta muy gestual y expresiva en los cabellos, los rostros siempre son muy definidos. Busca realmente la fisionomía, o sea, que se parezca al modelo. Acá vemos un non finito muy interesante. Y una de las cosas que me interesa y aprecio mucho de Wu es el tema de las texturas. Como busca texturas bien suaves, sobre todo, como decían, los valores altos y en los medios. Pero también busca estas texturas raspadas usando los carbones de costado. Las líneas incluso tienen mucha modulación. Líneas de valores medios, incluso altos. Y otras muy marcadas, gruesas, gestuales. También lo combina con las líneas negativas, que trabaja con la goma. Ese trabajo lo hace generalmente alrededor, en los cabellos, en los tocados, como en este caso. Acá también, que sería como un pelo tipo rastas atrás. Como decían, la obra tiene un carácter clásico por un lado y una vista bastante moderna y contemporánea por el otro, con ese dibujo tan gestual. Estas son las huellas dactilares de Wu. Esto implica el tamaño del dibujo. Son mayormente dibujos de medianos a grandes. Acá vemos el tamaño de la firma con respecto a la otra firma. Y trabaja en tamaños de medianos a grandes. Hojas, como podríamos decir, de 50 centímetros en adelante hasta de un metro. Es muy interesante el trabajo de Wu, como mezcla la goma, como maneja las distintas texturas, la trama en los valores. Por un lado los bien difuminados, por otro lado los valores bien raspados, lo que podría ser en la pintura tranquilamente un pincel seco. Acá deja ver un poco del boceto inicial que hace. Un boceto, como decía, libre, suave, muy gestual, pero a la vez definido. Acá comienzan los trabajos de figura completa. Vamos a ver en Wu que hay una descripción muy correcta de la forma. En cuanto a las proporciones e incluso en cuanto al modelado. No hay un detalle anatómico exhaustivo. Vemos que se preocupa mucho por la luz. Este es un caso claro de dibujo académico. El papel está en una gama media y agrega luces, generalmente con tiza blanca, y sombras con la carbonilla, dejando que el papel forme parte del valor general de la figura. Simplemente con un solo negro va difuminando y obteniendo así los distintos valores bajos. Acá tenemos otro estudio también de ese corte, de lo que llamamos dibujo académico. Vemos acá también otros estudios, donde vemos cómo se preocupa por la luz en general, como decía, y no tanto por los detalles anatómicos. Se preocupa por la luz e incluso por los bordes, que es algo a lo que le presta mucha atención. Al trabajo de contraste de bordes, la línea indirecta y los bordes blandos. Desde un principio ya en estos croquis, que muchos de ellos terminan siendo pinturas después, se nota esa preocupación principal por la luz, desde, por ejemplo, la tonalización del papel inclusive, por la luz y por el tema de los bordes. Acá queda claro eso. No hay un interés muy pronunciado en la anatomía, ni acá ni acá. Sí hay una cuestión de proporción, pero más bien lo que está buscando acá Sao Min es la luz, la luz sobre el cuerpo. En esta última etapa del libro viene una especie de tutorial, de muestra del paso a paso, de cómo llega a estos dibujos. Y queda claro que busca esos contrastes de entrada, agregando, como decía, en un principio los valores altos y los medios, y después ya en el mismo croquis, en la misma etapa principal, entran en juego todos los caracteres del dibujo que estaba mencionando. Se preocupa por los bordes, se preocupa por las distintas texturas de la carbonilla, o sea, como la esfumada y la no esfumada. Y ya se ve el interés en la zona de gran contraste y sobre todo en la iluminación, que la exagera muy bien en el trabajo final. Nosotros acá, también una iluminación desde abajo, entonces empieza destacando esa zona de contraste, y la va difuminando para hacer esas bases altas que decía, y luego agregando cada vez más contraste. Otra vez, lo mismo, trabaja desde el valor, la situación de contraste, de valor alto, valor bajo, y de ahí empieza a hacer las difuminaciones, para luego terminar con las acentuaciones en negro y con goma. O sea, retirando material en estos casos. Muy interesante la propuesta clásica de Sao Ming Wu. Este particularmente me gusta mucho. Me parece súper interesante todo el trabajo con el pelo, la expresión, y el emblocado que hace de grandes planos y zonas de luz y sombra, que hace al principio es muy esclarecedor. El último, también una luz contrastada, distinta, de abajo, mucha gestualidad en la línea, muy interesante, y un trazo suelto, muy muy suelto, la mano floja, jugando con la carbonilla, en torno a una figura bien definida. Bueno, espero que les haya gustado este libro, nos vemos pronto en otro video de Taller Online. ¡Gracias! ¡Gracias!